... 26.914 es la cifra de desempleados a 31 de mayo en la provincia de Burgos. Un mes en el que disminuyó el número de parados en 1.453. Por sectores baja el paro en todos, especialmente en servicios. Muy buenas tardes. Es martes, es 2 de junio. Partido Popular y Ciudadanos han mantenido hoy una primera reunión en Valladolid para intentar llegar a acuerdos de cara a la investidura del próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Un encuentro cordial con unos acuerdos ya mínimos que podría abrir la puerta a la reunión todavía pendiente en Burgos entre las dos formaciones. Mientras, el Partido Socialista ha elaborado un documento programático sin líneas rojas para liderar un gobierno en coalición con Imagina y Ciudadanos. La siempre difícil relación entre padres e hijos ha sido abordada por el psicólogo Javier Urra. Con el pequeño dictador, crece, analiza los problemas de la adolescencia, especialmente en niños, a los que nunca se les ha dicho que no a nada. Los científicos del CENIE han conseguido datar con precisión el yacimiento de Grandolina. Los últimos análisis geocronológicos han permitido el análisis sistemático de todos sus niveles que abarcan un periodo de un millón de años. En deportes, celebración por todo lo alto en la capital de La Ribera para festejar el ascenso de la Arandina a segunda B. Hace cuatro temporadas ya lograba el salto a la categoría de bronce. En aquella ocasión, el éxito fue efímero. Solo duró un año. Esta vez, su deseo es llegar para quedarse. Mañana será una jornada de ambiente veraniego en nuestra provincia con temperaturas máximas cerca de los 30 grados, aunque por la tarde se podrían formar algunas tormentas que dejarán chubascos de carácter localizado. 1.453 personas salieron de las listas del paro el pasado mes de mayo. La mayor recuperación se produjo en servicios con 724 nuevas altas y el resto de los sectores también mejoran. De los 11.000 contratos firmados, el 93% fueron temporales. La afiliación a la Seguridad Social ascendió en un 1,60%. El desempleo ha descendido en la provincia en más de un 5% en mayo respecto al mes de abril. 1.453 personas salieron de las listas del paro y la cifra actual de desempleo se sitúa en 26.914 demandantes. En el mismo periodo del año pasado se computaron casi 3.700 personas más sin trabajo, por lo que el paro ha descendido en un 12% en un año. Por sectores, en mayo, Servicios es el que ha experimentado la mayor recuperación con 724 altas, seguido de la agricultura, la construcción, la industria y el colectivo sin empleo anterior. Estamos ante el segundo mayor descenso del año, pero en la calle los demandantes de empleo consideran que queda mucho por hacer. Tengo un hijo con 28 años en casa sentado y esperando a ver que le den trabajo y con dos carreras. Muy mal, pero muy mal. No lo digo por mí, que tengo ya ganas, por mi hijo. ¿Qué situación se encuentra? Parado, con 28 años. Sí, bastante mal, la verdad, hombre, yo soy joven, así que a ver si sale algo, sí, confío. Aquí en España es complicado. Bueno, ahora ha salido una oferta, me avisaron ayer con un mensaje de texto y venía a preguntar por ello, es en Noruega, entonces veremos a ver. Siguen siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo, casi 15.000 frente a los 12.000 hombres. Intentaré montarme mi propio negocio si puedo. En mayo se firmaron 11.000 nuevos contratos y solo el 7% de carácter indefinido. Yo sí encontraría trabajo fijo, la mujer más feliz del mundo. La afiliación a la Seguridad Social en Burgos ha crecido un 1,60% y la cifra actual es de 139.500 personas. Fomentar el espíritu emprendedor y la creación de empleo en la Ribera del Duero es el cometido que persigue el Centro de Empresas e Innovación que acaba de iniciar su andadura en el polígono industrial de Milagros. Varias empresas han mostrado ya su interés por ubicarse en sus instalaciones. El Centro de Empresas e Innovación Ribera del Duero ya es una realidad. Está ubicado en el polígono Alto de Milagros y cuenta con tres naves industriales de 180 metros cuadrados más cinco despachos en alquiler por un periodo máximo de tres años, aunque habría posibilidad de prórroga en función de la disponibilidad de espacios. Nosotros aquí le proporcionamos un espacio físico a aquellas empresas o a aquellas personas que quieran fomentar o crear una empresa. El Ayuntamiento ya ha firmado el primer contrato de alquiler de una oficina para una empresa de logística y está ultimando otro para una de las naves donde se ubicará una firma del sector del vino. El reto es que todos estos proyectos empresariales cuajen y posteriormente se instalen en el polígono de Milagros. Y con la idea de que las empresas que empiecen de esa manera analicen su futuro y luego se establezcan en el polígono industrial. Las instalaciones cuentan además con salas de reuniones y formación y un local social, dependencias cuyo uso está abierto a empresas o colectivos de la comarca. Asociaciones agrarias o asociaciones de empresarios que necesiten un espacio físico para poder realizar cursos de formación, para realizar una presentación de un producto o de cualquier actividad. La inversión del centro asciende a 400.000 euros, de los que el Grupo de Acción Local Rivera del Duero ha aportado 231.000, Sodebur 12.500 y el resto ha sido sufragado por el Ayuntamiento de Milagros. El Partido Popular y Ciudadanos han mantenido hoy una primera reunión en Valladolid para intentar llegar a acuerdos de cara a la investidura del próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Ha sido un encuentro cordial con unos acuerdos ya mínimos, pero que continuarán concretando el próximo viernes. Esta cordialidad a nivel regional precisamente podría abrir la puerta a la reunión todavía pendiente en Burgos entre las dos fuerzas políticas para asegurar la gobernabilidad del Ayuntamiento capitalino. Mientras el PSOE pretende liderar un gobierno en coalición con imagen a Burgos y Ciudadanos que dé estabilidad al Ayuntamiento durante la próxima legislatura. Para ello, las socialistas han elaborado un documento programático sin líneas rojas para negociar durante los próximos días un acuerdo entre las tres formaciones políticas. El Partido Socialista ha decidido dar un paso al frente y ante los resultados del 24 de mayo entiende que los ciudadanos demandan un cambio. Por ello, plantean un documento abierto para lograr un gobierno de coalición de corte progresista. Esto es una propuesta abierta, es un punto de partida basado en cuestiones muy concretas con las que empezar a trabajar en la conformación de un nuevo gobierno progresista en coalición durante los próximos cuatro años que garantice la estabilidad y la gobernabilidad en este mandato. En un claro guiño a las fuerzas emergentes apuestan por la transparencia y la participación ciudadana, con la recuperación del debate anual sobre el estado de la ciudad y una asamblea abierta con el alcalde. También frenar la privatización de servicios, rebajas impositivas y reducir, que no eliminar, los puestos de libre designación y las retribuciones de concejales con dedicación exclusiva. Respecto a la alcaldía, entienden que debe ser para el Partido Socialista, pero es negociable. Creo que tenemos que ser justos y que la opinión pública entenderá que el alcalde, de entrada, nuestra propuesta es que sea un alcalde socialista. Pero evidentemente, mi compromiso, como he dicho, es ser flexible y generoso en todos los puntos, incluso en este. El documento también incluye propuestas en materia de empleo, reforzar los servicios sociales y descartan el renting para autobuses urbanos. Asimismo, quieren reforzar el contrato de patrocinio con el Tizona, aumentando la cuantía hasta los 700.000 euros durante el primer año en ACB, para rebajarlo en los tres siguientes. Unión, Progreso y Democracia continuará por ahora como acusación particular en el caso judicial de Caja de Burgos, en el que se investiga una supuesta administración desleal por parte del expresidente del Consejo de la Entidad, José María Rivas. Después de haber recibido toda la documentación por parte de la Fundación Caja de Burgos, la formación magenta ha anunciado que el próximo viernes, Andrés Carretón, secretario general de la institución, comparecerá en calidad de testigo ante el tribunal. Una declaración que podría ser fundamental para esclarecer si hubo o no irregularidades. La línea ante la que tendrá que responder el señor Andrés Carretón por parte del Ministerio Fiscal y además adelanto, será sobre los acuerdos varios del Consejo de Administración sobre la concesión de los diferentes créditos y operaciones de financiación concedidas a personas o entidades vinculadas, como digo, con don José María Rivas Moral. 15 personas han sido detenidas en una gran operación antidroga que se ha llevado a cabo este fin de semana en Valladolid, Burgos y Palencia. Se han incautado casi 170 kilos de hachís, 24 de speed, 2 de ketamina y kilo y medio de cocaína. En los registros se han interceptado además 220.000 euros en efectivo, armas de fuego y 14 vehículos. Con esta operación se desarticula un importante grupo organizado de distribución de droga en nuestra comunidad. Y Diario de Burgos publica hoy la agresión a un alumno de 12 años del Instituto Cardenal López de Mendoza. Sus padres presentaron ayer una denuncia en la que se asegura que su hijo fue víctima de una agresión por parte de un grupo de estudiantes del último curso. En la denuncia el padre relata que él mismo fue testigo de cómo se golpeaba a su hijo con puñetazos y patadas a la entrada del centro. La dirección ha reconocido el comportamiento inadecuado de algunos alumnos que han sido derivados a la inspección de educación. La siempre difícil relación entre padres e hijos de nuevo ha sido abordada por el psicólogo Javier Urra. Con el pequeño dictador crece, analiza los problemas de la adolescencia, especialmente niños a los que nunca se les ha dicho que no a nada. El primer consejo para los padres es que desde el primer día tienen que fijar límites a sus hijos. Con ello aprenderán que el mundo no gira a su alrededor, que su libertad termina donde empieza la de los demás. No puede ser que el niño vaya venciendo una tras otra porque al final tiraniza a los padres y además el chico se siente francamente muy mal, porque amigos tienen todos, pero padres los exigen. Si esta tarea no se ha hecho cuando son pequeños, los problemas se agudizarán en la adolescencia. Entonces será más complicado reeducarlos. Pero hay que intentarlo y si fuera necesario, acudir a los servicios sociales. Claro que hay esperanza. Ahora hay que intervenir. Llegado a cierto punto, los padres y los hijos no van a poder solventarlos solos. Tienen que ir a los servicios sociales, tienen que venir a problemas profesionales del ámbito terapéutico. Y por supuesto, presentar denuncia en el caso de que exista cualquier atisbo de violencia hacia sus progenitores. En los últimos siete años se ha duplicado el número de padres que acude a la Fiscalía de Menores. La realidad en este momento en España es que el 9% de los padres sufren agresión física. La realidad es que el 40% sufren vejaciones emocionales. Aunque es difícil restablecer esa armonía perdida entre padres e hijos, Javier Urra lanza un mensaje positivo. Con ayuda de especialistas se logra hasta en el 75% de los casos. Las administraciones públicas insisten en las ventajas de la rehabilitación para el mantenimiento de los inmuebles y como base para la recuperación del sector de la construcción. Ese es el cometido fundamental que busca la inspección técnica de edificios, un trámite en el que Burgos está por encima de la media regional. Para 2021 todos los edificios con más de 40 años tendrán que haber pasado la inspección técnica. Pero las instituciones han optado por convencer a las comunidades de propietarios de las ventajas de invertir en rehabilitación más que por sancionar. No insistir desde luego en sanciones ni en amenazas, sino insistir en que cuidar la salud del edificio es como cuidar la salud de las personas. Y que un chequeo médico y unos controles y unos análisis nos sirven para detectar enfermedades y prevenir antes de que las cosas sean graves, en los edificios pasa exactamente igual. De ello se ha hablado esta mañana en Burgos en una jornada dirigida a profesionales y administradores de fincas. También de ayudas públicas, la Junta ofrecerá 7.800.000 euros en tres anualidades, aunque la primera, la correspondiente a 2014, todavía está sin resolver. En las nueve capitales de provincia de Castilla y León han pasado la inspección la mitad de los edificios obligados a ello, en Burgos el 80%. Son satisfactorios, se puede conseguir mucho más, se ha de conseguir mucho más, pero estamos hablando de un grado de presentación en cada uno de los tres padrones aprobados que supera el 80%, llegando al 97% en el padrón del año 2012. Y para dar ejemplo, este año el Ayuntamiento de Burgos cuenta con una partida para pasar la inspección y arreglar algunos edificios municipales con un estado manifiestamente mejorable. A partir del jueves, el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras será el escenario del primer congreso sobre patologías autoinmunes ampollosas. Se trata de una afección que provoca quemaduras internas y la aparición de ampollas en todo el cuerpo y cuyo diagnóstico es muy complicado. En esta cita quieren dar a conocer esta enfermedad y reivindicar que se busquen tratamientos curativos en vez de compasivos, que son los que reciben ahora. También pretenden reclamar ayudas sociales y que se creen los centros necesarios en la sanidad pública para tener un diagnóstico claro. Parece inaudito que hoy día, en 2015, no se pueda realizar a nivel público un inmunoblot para determinar si tienes una patología o no la tienes y luego se quieren crear centros de unidades de referencia. Es mejor crear unas unidades de referencia en las cuales, a través del Real Decreto de Creación de Unidades de Referencia, van a estar profesionales que están cualificados. Los científicos del CENIE han conseguido datar con precisión el yacimiento de Grandolina, donde se descubrieron los restos del lomo antecesor. Los últimos análisis geocronológicos han permitido el análisis sistemático de todos sus niveles, que abarcan un periodo de un millón de años. Son aproximadamente 20 metros de relleno, 11 niveles arqueológicos, cada uno depositado en una época. El estudio sistemático de la Grandolina centra las edades y nos marca 400.000 años para la parte superior y aporta novedades en su base, datada en un millón de años. Lo que hemos hecho ha sido confirmar y afinar las dataciones y para la parte inferior no hemos confirmado nada porque no sabíamos nada. Entonces, son las primeras dataciones que se han obtenido. Son resultados importantes, pero también lo es el método empleado. La resonancia para magnética electrónica demuestra que en las circunstancias adecuadas se puede aplicar a sedimentos muy antiguos. Es la primera vez que se aplica este método en este yacimiento y además es la primera vez que se aplica en un sedimento cástico. Un sedimento cástico es un sedimento que procede del interior de una cueva, que es el caso de Grandolina y de la mayoría de los yacimientos de Atapuerca. Un método que abre nuevos caminos, por ejemplo, ya se está comenzando a estudiar otro de los grandes misterios de la sierra, la cima del elefante, donde las referencias actuales nos hablan de un millón y medio de años en su base. Y este sábado arranca la undécima edición de la Feria de Velorado de Navarra a Castilla, el acontecimiento más seguido del año que espera congregar a 4.000 visitantes. En esta nueva edición se dará más protagonismo al Camino de Santiago. El sábado a las 11 de la mañana se inaugura la Feria de Velorado, tradicionalmente conocida como Feria Alfonsina. Durante dos días la Villa Beliforana se convierte en un auténtico espectáculo medieval que recrea la entrega del fuero. Este año, como novedad, se dará más protagonismo al Camino de Santiago. Nos vamos a 100 años antes de lo que se representaba antes, la entrega del fuero por parte de Alfonso I, el batallador a la Villa, que en 1116 desde luego ya ha demostrado que es el primero que se reconoce en toda España. Este año empezamos y damos el protagonismo principalmente al Camino de Santiago. Uno de los grandes acontecimientos es el montaje de campamentos. El castellano se ubicará en la Plaza de San Francisco y el Navarro en la Iglesia de Santa María. Empezaremos con un desarrollo de montaje de los campamentos tanto navarro como castellano por intentar ambientar toda la actividad. Además, talleres artesanos, dos sesiones de cuentacuentos, chocolatada, exhibiciones y representaciones teatrales con la División de los Reinos. Una feria que cuenta con un presupuesto de 15.000 euros y en la que participan 200 personas. Celebración por todo lo alto en la capital de la Ribera para festejar el ascenso de la Arandina a segunda B. El segundo en su historia porque el club blanqueazul ya lograba el salto a la categoría de bronce del fútbol nacional hace cuatro temporadas. En aquella ocasión el éxito fue efímero. Solo duró un año y por eso el deseo del club arandino no es otro que llegar para quedarse. La verdad es impresionante. Ilusionante. Impresionante. Y la verdad que es inexplicable el sentir que teníamos. Así describen los héroes del ascenso el logro consumado el pasado domingo en el nuevo mirador de Algeciras. La primera parada de la celebración obligada. Visita la patrona de Aranda a la Virgen de las Viñas. Tras nueve meses de duro trabajo llega la satisfacción de cumplir el objetivo. Y los chicos merecen todo porque me han aguantado a mí que ya es bastante y luego a partir de ahí han estado formidables. Y luego el tipo de lesiones hemos tenido lesiones todo el año hasta el último partido hemos tenido gente lesionada. Después de la visita a la patrona tocaba subirse en un camión adaptado para la ocasión. Las cartolas apenas eran capaces de sujetar la alegría de los ribereños. En especial la de un hombre Gustavo Terleira autor del gol del ascenso. Hago un desmarque lo ven muy bien me pego un pase espectacular y sí que es verdad que en el momento que el balón sale para adelante pienso si dar un toque más o no porque voy muy a la par con un defensa de ellos pero bueno al final decido tirar de primera y mira salió bien y bueno nos pusimos 0-1 en ese momento que para nosotros era muy importante adelantarnos. Última escala en la celebración blanquiazul llegada a la plaza mayor y baño de multitudes en el ambiente un deseo que el éxito no sea flor de un día. Subir para intentar no bajar sino ir subiendo poco los escalones. Y para cerrar una imagen que según dicen vale más que mil palabras. La gana espera se va en el mundo la gana espera la gana espera se va en el mundo la gana espera Enhorabuena para la arandina y Luis Alberto Hernando se ha proclamado también subcampeón del mundo de ultratrail en la prueba disputada en Francia. El burgalés se colocó en cabeza de la carrera desde el inicio y mantuvo sus opciones de victoria hasta el tramo final en el que acusó el tremendo esfuerzo de la transvulcania y acabó cediendo ante el francés Cour que le aventajó en cuatro minutos en la línea de meta. Y el club baloncesto Tizona sigue con su lucha por completar la ampliación de capital y tres integrantes del equipo han querido colaborar comprando acciones. Son el entrenador Andreu Casadeval y los jugadores catalanes Miquel Feliu y Luis Costa que se han unido así a los abonados que ya han suscrito alguna acción. El plazo para conseguir la ampliación de capital finaliza el próximo día 11 de junio y se tienen que recaudar un total de dos millones de euros. Más de 100 jugadores se dieron cita el pasado sábado en el segundo torneo 3x3 FIBA celebrado en el polideportivo José Luis Salamillo. La victoria se la adjudicó el equipo Pastores de Pablo Coelho formado por Alfonso Gadea Jaime y Andrés Fernández y Amirán Lipartigliani que derrotaron a Novo Fondo compuesto por cuatro jugadores del básquetburgo Álvaro Gómez Álvaro Barrioso Javier Villaquirán y Luis Moro. El concurso de triples se lo adjudicó el ex jugador de Autocid Álvaro Martínez y los mates fueron para Joshua Acosta. Y este fin de semana se disputará también el sepulideportivo José Luis Salamillo el segundo torneo interautonómico de baloncesto organizado por la Asociación de Síndrome de Down. La competición reunirá a cinco equipos formados por jugadores con síndrome de Down. En el caso del equipo burgales el Estela A cuenta con una buena trayectoria en la Liga Oficial Regional Especial Olimpies. A veces nos hemos dado cuenta que en planteamientos curriculares habituales cuesta aprender determinadas cosas que en el deporte se hace con más facilidad y por eso intentamos que el deporte sea un elemento señero en nuestra programación anual. Y en ese sentido pues este año tocaba el segundo torneo interautonómico de baloncesto con cuatro ciudades y cinco equipos. El pasado mes de mayo fue el más seco desde que se tienen registros en Burgos. El que habitualmente se lleva la máxima precipitación del año en esta ocasión nos ha dejado menos de siete litros por metro cuadrado. Las temperaturas también han sido más altas de lo normal y se ha batido otro récord el de la mínima más elevada. En la última década se han batido en Burgos todas las marcas de precipitación durante el mes de mayo. En 2008 tuvimos el más húmedo con 208 litros por metro cuadrado. Este año el más seco desde que hay registros en Villafría. 6,8 milímetros. Es una precipitación muy baja puesto que mayo es uno de los meses normalmente más lluviosos de todo el año y la media de mayo pues suelen superar incluso los 60 litros por metro cuadrado. Por lo tanto la precipitación se ha quedado en un 10% de lo que suele ser habitual para un mes de mayo. Hasta ahora el más seco fue el de 1963 con 13 litros. Respecto a las temperaturas se ha superado en 2,3 grados la media de los últimos 30 años. Casi siempre el calor suele llegar a partir de la segunda quincena o en la recta final de mayo pero este año llegó justamente en esa primera quincena con el día 14 que fue el día más caluroso de todo el mes donde se alcanzó una máxima de 31,2 grados en el aeródromo de Villafría. No hemos rebasado los 33 grados centígrados que se alcanzaron el 30 de mayo de 1965 pero sí hemos conseguido otro récord el de las mínimas más altas. Justamente la noche del 13 al 14 de mayo tuvimos una mínima en Burgos Capital por encima ligeramente de los 15 grados cosa que no se había registrado hasta ahora en el mes de mayo. Otro aspecto destacable fue la frescura de la segunda quincena lo que ha rebajado notablemente la temperatura media del mes el viento del nordeste fue el culpable nos acompañó durante 15 días consecutivos. La imagen del satélite Meteosat nos mostraba hoy a la península ibérica prácticamente libre de nubes con cielos azules y despejados solo destacaban esas nubes bajas o nieblas en el Alto Ebro y en el mapa isobárico ya previsto para mañana vemos una situación clásica de verano con una baja térmica sobre la península ibérica y con aire cálido a niveles medios y altos de la atmósfera mañana en general será una jornada de tiempo estable y seco con altas temperaturas van a seguir subiendo las temperaturas mañana por toda la provincia hará mucho calor al mediodía pero por la tarde se formarán nubes de evolución pudiendo dar lugar luego a núcleos tormentosos eso ocurrirá sobre todo en toda la zona de la Sierra de la Demanda y también por la ribera del Duero si surge algún chubasco eso sí será de carácter localizado y disperso por el oeste de la provincia mañana jornada veraniega con sol alguna neblina primeras horas en la cuenca baja del Arlanzón y luego como decía sol cielos despejados y núcleos tormentosos o amagos tormentosos por la tarde a última hora temperaturas altas rozando casi los 29 a 30 grados en esta zona en Burgos Capital mañana sol por la mañana ambiente veraniego calor a mediodía con máximas rozando los 30 grados y nubes de evolución por la tarde por la zona norte de la provincia y especialmente en el Valle del Ebro sí que puede haber como hoy neblinas o nieblas que irán levantando para dar paso a sol cielos despejados por la tarde algunas nubes de evolución en las cercanías de la cordillera Cantábrica temperaturas aquí altas ya cercanas a los 30 grados para el jueves también temperaturas altas máximas de 30 grados aunque con nubes de evolución y núcleos tormentosos por la tarde el viernes aumento de nubosidad ya desde primeras horas de la mañana con posibles chubascos por la tarde temperaturas en ligero descenso y el sábado ese descenso será mucho más notable así nos despedimos más noticias a las 9 de la noche feliz tarde adiós chau chau